... ... 23 23 ... ... ... ... No sé cómo pararon la pelota. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apre! ¡Suscríbete! ¡Pare! 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 ¡Pare Alomidio, un poco de rebote acá pelado, cojo la barrera. Alomidio, un poco de rebote acá. Alomidio, un poco de rebote acá. Alomidio, un poco de rebote acá. Alomidio, un poco de rebote acá pelado, cojo la barrera. Alomidio, un poco de rebote acá pelado, cojo la barrera. Gracias. 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 ¿Puedo hacer? Por favor. ¿Siento más, Ani? Para. ¿Dóce? Vamos a... ¿Aguantar cortito? ¿Aguantar cortito? ¿Aguantar cortito? ¿Aguantar cortito? ¿Aguantar? 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 ¿Aguantar cortito? ¿Aguantar balancó? Gattano. ¿Aguantar cortito? Gattano. ¡Venga, gu Drinko! ¿Acá? ¡Cello, proyecto! ¡Cello, algumas! ¡Sacá! 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 ¡Mirá! ¡Morribe, bro! ¡Morribe! ¡Morribe, pará! ¡Adicioná Andy después, eh! ¡Cocioná, nano! ¡Vacá! ¡Fijete! 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 ¡A otro lado, oveja! ¡Sacá, sacá! Sí, Definitely ganamos. ¡Puerto! ¡Fijito, There, There! ¡Fijito, There! ¡Más fácil! ¡Fijito! ¡Arriba, dale, dale! ¡Arriba, dale, dale, dale! ¡Arriba, dale, dale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Arco de una! ¡Venga! ¡Suspítalo ya! ¡Venga! 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 Sí, sí. 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 Sí, sí.